¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz Softly she whispers a slow melody, a moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two, oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go, my heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you, oh baby don't go, I'm in love with you ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz Softly she whispers a slow melody, a moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two, oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go, my heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you, oh baby don't go, I'm in love with you ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me decas para mí? Da y sentir sentir tu voz, da y sentir sentir tu voz Yo quiero, yo quiero, yo quiero, un momento contigo Yo quiero, yo quiero, un momento contigo Yo quiero, yo quiero, un momento contigo Yo quiero Softly she whispers a slow melody, a moment ago she was dancing with me All I want is a kiss or two, oh baby don't go, I'm in love with you Lady I'm falling so please don't go, my heart is in pain cause I love you so All I need is a night with you, oh baby don't go, I'm in love with you What's up, 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 what ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me digas para mí? Dai sentir, sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me digas para mí? Dai sentir, sentir tu voz Dai sentir, sentir tu voz ¿Qué te gusta para mí? ¿Qué me digas para mí? Dai sentir, sentir tu voz Dai sentir, sentir tu voz